¡Ey! ¿Qué? ¡Pastablería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo de Carrera de Madrid Y vamos a continuar, estamos en el final del mercado de traspasos Final, con un traspaso por 200 millones que puede haber por Fabián Ruiz ¡Vamos! A ver si paráis a enseñarme acá Por favor, salte Se ha roto el juego, se ha roto el juego No sé si me habéis visto, estaba cambiando entre centrales, plantillas, traspasos, oficinas No he hecho nada, tío Y ahora me acabo de dar la bandeja de entrada Tío, no me lo puedo creer ¿Qué le pasa a este juego? De verdad, ¿qué le pasa a este juego? Pues nada Pues acabo de empezar el vídeo y no empiezo el vídeo Maravilloso Hola, segundo intento Te dejas de quedar pillado, por favor Lo agradecería, la verdad No sé si es en la última actualización, no sé qué pasa Pero en la última semana se me ha quedado el juego pillado El juego de carrera cuatro veces Cuatro veces se me ha quedado pillado En la última semana Esto supongo que será por culpa de la última actualización Que han tocado algo No lo sé, comentábamos antes el traspaso de Fabián Ruiz Que se puede producir De eso se acaba de producir Por 200 millones de euros Junto con el de Harry Kane El traspaso más alto en la historia de la serie De hecho, incluso Es que no hemos comprado ningún jugador por ese precio No, no, el jugador que más nos ha costado Fue Mbappé en la primera temporada Que fue el primer traspaso de la serie 140 millones Y nosotros hemos metido a Kane por 200 Y a Fabián por otro 200 Y bueno Y más que hemos metido por más de 140 Hazard salió por 143, 200 Eriksen salió por 150 De Bruyne por 170 Sané por 185 Dembélé por 150 también Y un momento porque Puede que haya alguno más Bandai salió por 140 justo 152 y medio Luka Jovic Es que es una locura La de ventas que hemos hecho Y a la que se suma Está ahora mismo de Fabián Ruiz Jugador que costó 50 millones No sé si también en la primera temporada Fabián Fabián en la primera temporada Nos costó 50 millones Y lo vendemos ahora en la octava 7 años después Por 200 millones de euros 4 veces más Una locura Y el Luigi Donnarumma Seguirá cedido a la Sampdoria Lo que ha dejado un hueco Para ¿Quién? ¿Para quién? Pues de momento Para Maxim Dufres Y puede que para Gavilán Dependiendo de si Dufres sale o no Y en el centro del campo Queda otro hueco Que va a cubrir De momento De momento Va a cubrir Rebollado Sí, de momento Va a cubrir los Rebollados Ese hueco que nos queda ahí Vale Vale Pues vamos a seguir Con las 9 horas que faltan Ya sabéis que Son 5 reales Para recibir ofertas Y a ver si en estas 5 ofertas Recibimos ofertas Por esos jugadores que A ver si en estas 5 ofertas He dicho A ver si en estas 5 horas Perdón Recibimos ofertas Por estos jugadores que Tenemos intención de vender O de ceder O lo que sea Hay un mensaje Por favor Una oferta Bueno, bueno A ver Quiero vender al jugador Venga Vale No es el jugador Que más interés Tenía en vender Pero vale Es uno de los que hay que vender Así que Supongo Aquí tenemos el beneficio Casi Casi 500 millones Casi 50 Casi 500 millones En beneficio En este mercado De hecho Los 3 traspasos más altos Han sido nuestros Y han sido ventas Quedan 2 horas Para recibir ofertas Si recibiésemos Alguna oferta Por uno de estos jugadores Que quisiésemos vender Igual llegamos a 500 millones Pero no parece Lobren tiene una oferta De cesión de Liverpool Voy a aceptarla Ni No me he nado de nada Es una cesión sin más Queda una hora Para recibir ofertas Oferta que no reciba ahora Jugador que no Se irá del equipo Un mensaje Solo se va Al Saint-Élien Y el mensaje Es una oferta de cesión Por Lobren Del Nápoles Pues Nápoles O Liverpool Ya el jugador Que decida Donde quiere marcharse Y Alberto Soro Que hemos visto por aquí Por 29 millones Se iba al Saint-Élien No hay No hay nada mío Pues nada Si no hay nada mío Así que nos quedamos Flores Rillén de Gaylor Navas Que ha fichado por el Sevilla Ha fichado por el Sevilla Mira Alberto Soro Que lo tenemos aquí Lo voy a ojear A Alberto Soro Por ojearlo ¿De dónde estaba jugando? ¿Estaba jugando en Zaragoza? ¿De dónde estaba jugando en Zaragoza? ¿Soro? ¿Soro es jugador de propiedad de Madrid? Que estaba cedido en Zaragoza ¿Pero estaba jugando en Zaragoza? ¿Lo vendí yo en Zaragoza? ¿O no parecía como cedido? Me acabo de rayar un poco con esto Bueno, Cristian Flores Jugador que es el de JNK de Gaylor Navas Ya lo vimos, de hecho, en el directo No lo fiché Porque teníamos 4 por 3 en plantilla Era una tontería, ¿no? Pero Ahí está el Rillén de Gaylor Navas Que se va al Sevilla Kuhnmeiner Jugador que hemos visto Lo siento Jugador que hemos visto En la selección holandesa De hecho, la selección holandesa Que nosotros teníamos Kuhnmeiner era Era jugador de la selección Era suplente, creo Pero estaba la selección Bien, tenemos un mensaje Vale, bien Marcillo ha vendido Vale, es positivo Que estos jugadores Malos Pero son malos Salgan del equipo Y no pongan problemas De que no se quieren ir El Barça Se ha reforzado Se ha reforzado Y nosotros Que acabamos el mercado aquí El Oren se va Al Nápoles Finalmente No se va al Liverpool Hombre, si en el Nápoles Va a jugar más Que se vea al Nápoles En lo que le ha recibido Una oferta Ya, sin ninguna validez Y el mercado Para nosotros Acaba aquí Acaba aquí Y vamos a ver un resumen Hemos fichado dos jugadores Al Riyan de Kroos Riemann Y al Riyan de Marcelo Ferdeira Farias Y hemos vendido A Maguana Riyan de Ibrahimovic A Baran Kiroga de la cantera También Gociar de la cantera Y Fabián Ruiz Por 200 millones de euros No se si hemos vendido A algún jugador más No se habría dicho Pero esos cinco Son Algunos O todos los que han salido No lo se Bueno, así ha salido también Así que Ha habido más ventas Aparte de esos cinco Bien, justo acaba el mercado Y llegan las ofertas de septiembre Las famosas ofertas de septiembre Mauricio Cesión hasta Bueno, cesión por un año Es al que Pues mira, vamos a negociar Para que sea hasta final de temporada Y Mauricio Que se va a quedar en el equipo Sin jugar Porque la oferta llega El número de septiembre Y no el 31 de agosto Y como esta oferta Habrá Muchos Habrá Muchos Como esta Por Odega Del Liverpool ¿Eh? Estas ofertas Pueden llegar Dentro de mercado No llegan dentro de mercado Llega El 1 de septiembre Llega el 2 de septiembre Habrá otra oferta El 3 de septiembre Puede ser que haya otra oferta El 3 de septiembre Hay oferta El 3 de septiembre Mira Día 1 oferta Día 2 oferta Día 3 oferta Las famosas ofertas de septiembre Como siempre Cuando acaba el mercado Empiezan a llegar ofertas de traspaso ¿Por qué? Pues porque este juego es una mierda Porque este juego hace cosas raras Hace cosas raras Y las ofertas que tienen que llegar Dentro del mercado No llegan dentro del mercado Llegan cuando acaba ¿Para qué? Pues pues no lo sé Pues para tenerme aquí a los jugadores 6 meses parados Prácticamente Sí, sí Acuerda Acuerda Censión de Mauricio Sí, se van a aceptar Evidentemente Todos van a aceptar Que sean cesiones de corto plazo La cosa es que Estas cesiones no tendrían que ser De corto plazo Tendrían que ser de un año Pero hace una semana ¿Eh? Hace una semana No ahora Es que no tiene que ser Ningún sentido Pensad en la vida real Que nada más acabar en el mercado Coge y llama El presidente El dueño del Liverpool Quien sea Llama a Florentino Y le dice Oye Florentino A José Ángel Sánchez Que dice Oye Que quiero a Odgar cedido Y dice ¿Cómo? Pero si ya ha acabado el mercado No, no Pero es que quiero a Odgar cedido No, pero eres gilipollas ¿Por qué no me llamas una semana antes Y te lo llevas Toda la temporada entero Y no te lo llevas En enero Cuatro meses después Me están llamando Para llevar a este jugador Dentro de cuatro meses Cedido Estoy más tranquilo Vamos a comenzar Esto que es falsa clasificación ¿Para qué? Para Eurocopa Venimos de jugar el Mundial Así que esto es fase de clasificación Para la Eurocopa de 2028 Le he dado, eh Está cargando No estoy aquí parado Está cargando O debería estar cargando Igual se ha quedado pillado el juego No, está cargando Bueno, el grupo es República Checa Hombre, Rusia, Noruega y Finlandia El grupo es fácil Voy a hacer una cosa Antes de seguir Y es que ya hemos terminado el mercado Ya hemos cerrado unas operaciones Voy a guardar, ¿vale? Están pasando cosas raras últimamente Con la última Creo que es la última actualización La que ha empezado a dar problemas Así que voy a hacer guardados así De vez en cuando Porque la cosa está La cosa está fea 3-0 ganamos a Rusia Con Miquel Oyarzabal Con Miquel Merino Y con Mariano García Marcando ya con la selección Mariano García Jugador importante Sin duda Salí cerrando a alguien Oyarzabal ¿No? Tres días de conclusión en el FEMO Se pierde el partido contra Finlandia Puede ser Hay acuerdos Hay acuerdos Ahora están parando de selecciones Pero cuando acabe el parando de selecciones Es probable que llegue alguna oferta más Confiad, ¿eh? Confiad en que llegan más ofertas Cuando acaben el parado Confiad muchísimo Bien, Finlandia por un lado Por otro Jugadores para entrenar Suárez tiene ya 80 y media Así que, joder Fuera Y a ver a quién entreno Sergio Vega Pues Sergio Vega Pues Sergio Vega Y aquí Pues Ahora voy a buscarse a otro Y ese otro Ese otro ¿Quién podría ser? Podría ser Sergio Vega Con un entrenamiento doble Podría ser Sergio Vega Con un entrenamiento doble Mira, hay un tal aquí Dani Pérez Daniel Pérez Igual es bueno Igual es bueno Alex Navas Defensa central Igual le entreno a Castillo Que tiene poca media Sabéis que no solo entrenan A los jugadores Con más de 80 y media Pero tengo ahora mismo A todos los que tienen que llegar A 80 Los tengo entrenando Que son esos cuatro Y Castillo Que solo tiene 81 Mejor que Suba Por si tenemos alguna baja En los centrales Que esté preparado No he hecho falta Ni que acabe El parón de selecciones Más ofertas Maxime Dufresne Que ahora mismo está como suplente Pero tiene 88 de media Y son cortos también Evidentemente No quiero ceder a estos jugadores Un año Porque a mí me gusta Cuando empieza la temporada En julio Tener a todos mis jugadores Disponibles Y ya ahí Vamos a ver Qué hacemos con ello Finlandia-España Segundo partido De esta fase de clasificación Oleamos a Finlandia 0-5 Con un gol de Fabian Ruiz Otro de Marcosensio Y un hat-trick de Mikel Ollarzabal Mikel que ha firmado Cuatro goles En estas dos primeras jornadas Es nuestro nueve Falso nueve Está jugando delante Lo centro Pero más función de falso nueve Diría Castillo Se lo quiere llevar en Nápoles No Y de hecho voy a bloquear ofertas Porque este jugador no va a salir Ahora mismo es cuarto central Bien Volvemos a la liga Volvemos con el Madrid Quinta oferta Desde que ha acabado el mercado No, no Quinta no, perdón Sexta ¿Me he contado la de Castillo? Pues sí No, sí, sí No, no, no No, no Es la sexta Es la sexta No, no, lo he dicho bien Es la sexta oferta Desde que ha acabado el mercado Sexta oferta Día 11 de septiembre En 11 días de septiembre Me han llegado Seis ofertas De cesión Ninguna de traspaso Pero bueno Son seis ofertas Seis ofertas que bien me podrían haber llegado en agosto O en julio Pero que no han llegado Vale, el once suplente ya Se ha quedado así Del once suplente Tiene que salir Dufres Que parece que va a ser discedido Odegar Que parece que va a ser discedido Endombele Que no tiene oferta Y Paulinho Que tampoco tiene oferta Tienen que salir cuatro jugadores De los cuales dos ya tienen oferta Algo es algo Algo es algo Pero Claro Algo es algo Tienen que jugar hasta enero Algo es algo Es que tienen que jugar hasta enero Bueno, el partido contra el Granada Como locales ¿Qué? ¿Qué tal? Pues 3-0 De Jong Y un doblete De Jong Félix Sule Expulsado con roja directa Sule ¿Puede ser que Sule lleve dos rojas? Había parado un segundo Por lo de la Champions Decía que Sule Puede que lleve dos rojas directas Y estamos en septiembre Está teniendo un inicio Un poco conflictivo Niklas Sule Espero que se controle Se relaje un poco Estaría muy bien Que se controlase Y se relajase Estaría muy bien Tremendamente bien Aquí Pues aquí estamos ya listos Vamos a darle Vale Vamos a darle Y bueno Pues van subiendo de media Van subiendo de media Estos jugadores Bueno Alguno de ellos será importante Yo creo que sí Riemann por ejemplo Es el villano de Kroos Tiene buen potencial Será importante en un futuro Otra oferta más Es el Barça No soy partidario De acceder jugadores al Barça Pero Ansaldi Tiene 78 de media ¿Qué va a aportar este jugador al Barça? No creo que aporte mucho No sé si aceptarla Sabéis que yo al Barça Lo tengo vetado En cuanto a cesiones y eso Pero hablamos de la cesión De Ansaldi Y no de la cesión De un jugador de 90 de media Claro también Un jugador de la calidad de Ansaldi ¿Cuánto va a jugar en el Barça? Otra oferta tío Es que otra oferta tío No, no, no Es que al final Todos los jugadores Que no se han sacado En julio y agosto Los van a sacar ahora En septiembre Pues el 2.000 le tiene oferta No, no Y yo que me alegro Pero es que no lo entiendo No entiendo cómo En 16 días de septiembre Me han llegado 7 u 8 ofertas 7 u 8 ofertas Me han llegado Y en agosto ¿Cuántas? ¿En agosto cuántas tío? No tiene sentido No, no, no No está bien No está bien No está bien esto Pero es lo que hay Si llegan ahora Pues tendré que aceptar La alzadora Me gustaría haberlas aceptado antes Haberlas aceptado antes Porque estos jugadores Habrían salido antes Habrían tenido minutos Desde ya Y no habrían tenido minutos A partir de enero Pero Pero otra vez ganamos A Esparta de Moscú Era el debut de la Champions Y bueno Segui y Eidon Sánchez ha marcado un gol Yogo Félix ha hecho un doblete Yogo Félix está Está espectacular Está espectacular Yogo Félix Ahora mismo Como pichichi De la liga No sé si como pichichi De la Champions Pero ha marcado dos goles Es un buen comienzo Mauricio Tres días fuera Tampoco ibas a jugar Lo siento eh Pero tampoco ibas a jugar Pues si ha jugado Creo que no está Creo que no está El banquillo correcto Creo que no A ver Zoro Por curiosidad 81 debería jugar Sin más Hay acuerdo Por el Don Belé Para que se vaya a la Roma Y acabo de ver Que hay otra oferta Por el Saldi Otra oferta Dos ofertas Por un mismo jugador El Barça ha rechazado Yo he rechazado A la del Barça O el Barça No ha aceptado Que sea una sesión corta He rechazado A la del Barça No No recuerdo Haber rechazado A la del Barça Pero tampoco veo Ningún mensaje Aquí de De interrupción No veras negociaciones Estoy flipando Un poco No No sé No sé No sé Solo sé que hay partido Contra el Atlético Y que no vamos a centrar en eso Porque Esto que acaba de pasar Con esta oferta de excepción Del Barça De repente llega otra oferta Por el Saldi No sé cuántas ofertas van No sé cuántas ofertas van Pero me voy a empezar a enfadar Es que van 10 ofertas A lo mejor ya Si no van 10 Faltará una Si no van 10 Faltará una Voy a mirar cuántas ofertas van Tío Voy a mirar cuántas ofertas van Porque Es que No es normal esto Todas las ofertas Ahora en septiembre Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete y ocho Nueve de Castillo Nueve de Castillo Nueve Nueve ofertas En el mes de septiembre Bueno Hasta el día 20 Que todavía no ha acabado el mes En fin No entiendo nada Castillo que juega Por la sanción de Sule Contra el Atlético de Madrid En este derbi Que vamos A ganar con otro gol De Joao Félix Marcándole a su ex equipo Marcando también Rodri A su ex equipo Y ganamos 0-2 De hecho tenemos Tenemos Tres jugadores Ex del Atlético O Black, Rodri y Joao Félix Tres ex del Atlético En el once Cuatro Lucas Hernández Cuatro Lucas Hernández Y después tenemos Dos ex del Bayern No Bueno, sí Dos ex del Bayern Porque Lucas Hernández También va a jugar al Bayern Kimmich y Lucas Hernández De Ligue Ex de la Juventus También Sule Tres ex del Bayern Mejor dicho Contando a Níker A Sule Kai Havertz De Bayern Leverkusen Sancho de Borussia Dortmund Y Mbappé De París Añamé Luka realmente No habría que contarlo Como ex del Atlético Porque Yo lo he fichado Del Bayern No de lo yo Bueno Castillo lo hemos hecho bien En entrenarlo Ya habéis visto Que en este partido Por ejemplo Que se ha tenido que jugar ¿Por qué ha jugado Castillo Y no Sánchez Rivas Que tiene más media? Preguntarle a él No puedo responder A esa pregunta Me decepcionó Mucho no jugar Bueno A mí me decepciona Que esté sin plantilla Que no es culpa tuya Eh And we No es culpa tuya Pero me decepciona Que esté sin plantilla Acuerdo Acuerdo para la sesión De Rafael En Saldía Al Lille Vale Queda por cerrarse Esto O Don Don Belé Que están las dos Aceptadas Solo queda Que No sé Que no se rompa Que en principio No debería romperse Ninguna de las dos Hay partido Contra el Levante Después nos enfrentaremos Al Inter de Milán En la Champions No hay mucho tiempo De descanso Suplentes Como lo veis ¿Podréis ganar Al Levante en casa? Voy a confiar Voy a confiar Real Madrid Levante 4-1 Bien Santos Rivas Baranechea Paulinho Y Kylian Mbappé Que no debería estar ahí Pero que ha jugado Ya en el mercado No deberías estar ahí Kylian No deberías estar ahí Ya arreglaré un poco El tema de banquillos Que claro Con el mercado Con tantos jugadores Que salen Que se van Siempre se ha quedado Un poco Un poco Desastroso Todo eso Sé que no ha jugado Partido hoy No me apetecía jugar Partido Además Hemos tenido ya Una parte de mercado Hemos tenido el último día De mercado Y después hemos tenido Un mes de septiembre Con nueve o diez ofertas Entonces No, no, no Por favor No, por Tío Tío No De 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 Tío ¿Qué pasa con este juego De mierda, tío? ¿Qué han hecho con el juego, tío? ¿Qué han hecho con el juego? Y se está quedando Que han pillado Cada dos por tres, tío ¿Qué han hecho con el juego? De verdad Que se está quedando Que han pillado Cada dos por tres, tío ¿Qué mierda han hecho con el juego, tío? Anda Anda la mierda, tío Anda la mierda No sé dónde está el último guardado El último guardado Los autoguardados Te los hace después de jugar partidos No he jugado ningún partido hoy Así que no tengo ningún autoguardado El guardado que tengo Será después de acabar el mercado, ¿no? Creo que he guardado la partida Qué asco de juego, de verdad Qué asco de juego, tío Qué asco de juego, tío Qué asco de juego, tío Pues se queda pillado otra vez el juego Pues es que ¿Qué han hecho, tío? Que supuestamente han hecho, tío Que no para de quedarse pillado el juego, tío Es la quinta vez que se me queda pillado el juego, tío Que se ha quedado pillado el juego Nada más empezar el vídeo Y no había hecho nada No había hecho nada Solo estaba moviéndome los menús Qué desesperación Yo no sé qué han hecho Yo no sé si han metido una actualización Yo no sé qué han hecho, de verdad Pero el juego está mal, tío Y la Play no es, de verdad La Play no es Os juro que la Play no es Que juego a otro juego Si van perfectamente Y no se queda pillado nada Y todo va bien Y es el FIFA Y es el modo carrera Bueno, no sé si otro modo de juego También se quedará pillado Porque no lo juego Solo juego modo carrera Pero, tío Esto es lamentable, de verdad Esto es lamentable No sé qué mierda pasa Que no para de quedarse el juego pillado Les pido aquí el vídeo Mirando al techo Es... No sé Supongo que jugaré por mi cuenta Pues hasta este punto Creo que el último partido que hemos visto Era el del Levante Jugaré hasta este punto Si llegan ofertas diferentes Pues negociaré ofertas diferentes Si los jugadores se han cedido a otros clubes Pues se han cedido a otros clubes Igual ahora no llega ninguna oferta No lo sé Pero yo despido aquí Y... No sé Simularé hasta este punto En el que estábamos Que es justo después del partido contra el Levante Y antes enfrentar al Inter Me parece lamentable Pero es que... Y qué hago Y qué hago, tío Y qué hago Y ahora lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós Adiós